El 17 de marzo del 2006, Desafío del Corazón, la tragedia, 8 muertos, vos estabas en la radio justamente en el momento que te enteraste, programa Solidario, ¿cómo lo recuerdas a la distancia? Seguimos con mucho más del programa y volvemos nuevamente al Hotel Armon Suite para compartir con todos ustedes la entrevista que Marcel Dacet, periodista de espectáculos, la realizó a Humberto de Vargas donde habló absolutamente de todo. Hasta confesó un romance que tuvo con una comunicadora uruguaya, Verónica Lavalle, mirá. El 17 de marzo del 2006, Desafío del Corazón, la tragedia, 8 muertos, vos estabas en la radio justamente en el momento que te enteraste, programa Solidario, ¿cómo lo recuerdas a la distancia? Horrible, horrible, de los no, el momento más duro de toda mi vida, mucho más duro que la muerte de mi madre y que la muerte de mi padre, muchísimo más duro. Cuando yo comunico en el canal que quiero ir a Juni inmediatamente, estaba muy fresco todo, en el canal dudaban de cuál podía ser la reacción de la gente. La culpa, ¿no? Porque te podría culpar a vos que eras el conductor. Por supuesto, yo tenía, pero entendía que justamente por ser el conductor, independientemente de que quien sabe de esto, sabe que no tenés nada que ver ni en el armado de las pruebas, ni en la idea de las pruebas, que yo estaba haciendo mi programa de radio mientras esto pasaba en Juni, pero entendía que era mi responsabilidad ir a apoyar a esas familias. No te puedo explicar lo que significó llegar a ese casi velatorio, o sin el casi, velatorio común que había. Yo fui a cada uno de ellos, pedí permiso para entrar, ingresé, llegué al pie de los féretros a saludar en forma personal a los familiares. Y la verdad, que más allá del tremendo dolor que se respiraba en toda esa gente, yo le debo a toda la gente de Juni, a todo el pueblo de Juni, la gratitud que después de ese velatorio, en el entierro, en el cementerio, mientras escuchábamos al padre que brindó unas palabras para las víctimas y fundamentalmente para los familiares, la actitud de la gente fue de solidaridad, de agradecimiento por haber estado allí, más allá de que lo recuerdo como el momento sin ningún tipo de dudas más doloroso de toda mi vida. Gracias.